Amado Padre, congregados, en el nombre de Jesús, sus bendiciones disfrutamos, por ser hijos hoy de luz, ya de culpa, libertados, por la sangre del Señor, Amado Padre, invocamos a tu Espíritu en amor, no vivos un tiempo, fuimos, alejados de tu hogar, más tu gracia recibimos, rescatándonos del mal, hoy de salvación, vestidos en la mesa de tu amor, disfrutamos y disfrutas las riquezas del Señor, como el prodigo nos diste, bienvenida y mejor, nos besaste y mataste el becerro por amor, tú dijisteis necesario, hacer fiesta y disfrutar, he hallado al perdido, no todos sabrán, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, celestial, en el nombre de Jesús, amado Padre, para la audiencia de tu hogar,